La Rocola El lubricante número uno a nivel mundial en el automovilismo Te cuento que también vamos a tener la palabra de los protagonistas Alejandro, Ramón, Silvio Arazo, Sergio Solmi Vamos a tener una cámara a bordo tremenda Y vamos a tener quien entró en Los Playoffs Los doce protagonistas de Los Playoffs Ahora si nos vamos a la primera parte Un resumen de lo que nos quedó afuera de la sexta fecha del 4000 Limitado Bolagrense En la ciudad de Varadero Desarma todo lo que fue tan malo amor Deja en mi tren estacionado junto al cielo Largué bien, muy bien Paso dos, tres autos en la largada Y bueno, voy por fuera tranquilo Atrás de Rubén Artigues Y cuando voy volando, bueno Me cruzan haciendo un golpe de atrás Quedó cruzado en el medio Y bueno, ahí me agarraron De todos lados Me rompieron diferencial Trompa Un montón Algo de chapa Así que bueno La verdad que muy amargado Muy enojado Porque Queremos ganar Hay gente que Que tiene pocos códigos Que quiere ganar una carrera En la largada Y no es así Hay tiempo Faltan vueltas Yo lo que siempre digo Si largaste mal, largaste mal Ya está Nos recuperamos en la otra vuelta Porque un día te toca hoy Y el otro día te toca al otro Así que Aparte de cruzarme Pierdo toda chance De correr De disfrutar de la carrera Y bueno Me voy con todo el autoroto Bueno, mucha bronca Si, estoy muy enojado Porque Es un circuito Donde es ancho Se podría haber evitado la maniobra Por lo que Hablé con el museo deportivo Ya está Tomá la decisión Ya está excluida La persona que lo hizo Me dijeron que venía por la tierra Algo Algo loco Algo muy loco Que Aparte el miedo Realmente me dio mucho miedo Porque quedo cruzado Y bueno Venían autos a fondo Para la alargada Que me esquivaron de casualidad Pensé que se me metía adentro alguien Y teníamos la palabra De Juancito Mateo El piloto de Carabela Que estaba enojadísimo Tenía un toque En la primera En la final De esta sexta fecha De la ciudad de Varadero Quedaba cruzado En la curva 1 Del circuito de Varadero Que ya quedó un poco chico Para la categoría 4.000 limitado bonaerense Que está sumando autos Cada fecha que pasa Está sumando cada vez más autos Esta categoría Que está creciendo A pasos agigantados Vamos a meternos arriba Del auto De Andresito de Tomás Para dar una vueltita Ahí estábamos arriba Del auto De Andresito de Tomás Y el piloto de Rojas Que quedó afuera De los Playoffs Con un auto hermoso El Chevy del piloto de Rojas Ahí tenemos la persecución De lo que fue la final De Silvio de Razo Que lo traía muy cerca A Alejandro Ramón En esta final Que apareció dos veces El auto de seguridad En la primera vez Que apareció Se dieron cinco vueltas Y en la segunda Se quedaba El auto del piloto De Pergamino Daniel Caluch Y ahí teníamos El auto del piloto De Pergamino Y aparecía nuevamente El auto de seguridad La final Terminaba Con auto De seguridad Una final Que estuvo Bastante Trabada Sí, muy conforme Estoy con el auto Con todo Con el equipo Con la gente Y con todo el equipo Humano que hay En la categoría También ¿Se llegó con el puntaje Al Playoff? Mirá, recién me dieron La mala noticia Que faltaba medio punto Pero no sé Hasta lo último No se sabe Esperemos que sí Bueno, igual contento Con el trabajo hecho Se mejoró un montón A lo de Recife Sí, la verdad que sí Por lo menos Se cortó la mala racha Que era lo más importante Porque el auto está Ahora me tengo que adaptar yo Bien al auto Si sigue en ese ritmo El auto Bueno, lo tendré que seguir yo Conforme Conforme Porque la verdad Que el auto Se comportó bien Y bueno Va a haber que seguir trabajando Porque tiene Una ida de trompa Y patina mucho atrás Así que Vamos a ver Si para la próxima Trabajamos Y podemos hacerlo Un poquito más adelante ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no!